La Confederación Española de Transporte de Mercancías insta a las autoridades españolas a buscar soluciones para solucionar la escasez de conductores que sufre el transporte de mercancías por carretera, un sector vital para el abastecimiento de la población y el funcionamiento de la economía. El sector necesita, solo en España, 15.000 conductores de camiones. Las empresas buscan camioneros y no los encuentran con facilidad ya que necesitan una formación y unas capacitaciones particulares que a veces resulta bastante caro adquirirlas. Si la escasez de camioneros es alarmante, ni qué decir de la de camioneras, que brillan prácticamente por su ausencia. Y es que las mujeres, tanto en nuestro país como en el resto de Europa, tan solo ocupan el 2% del transporte por carretera. Esta es la razón por la que, por ejemplo, Mantrax & Bus Iberia han lanzado su iniciativa de becas WOMAN, que ofrece ayudas económicas y formativas a las mujeres que quieran introducirse en este mundo. Las elegidas, tras un proceso de selección al que podrán presentarse hasta el 15 de septiembre, tendrán ayudas económicas de hasta el 70% en los gastos de formación y obtención de los carnés C para rígidos o el E para articulados, además del certificado de aptitud profesional para el transporte profesional. A mayores, algunas comunidades autónomas se están poniendo de su parte para intentar incentivar la profesión, tanto en mujeres como en hombres, con ayudas para la formación de conductores.